Manuel Trallero ha escrito con Josep Quixá un libro que se llama Pujol, todo era mentira, donde explica el Pujol que va desde 1930 a 1962. ¿Estábamos ante un hombre que se había inventado su propia biografía? Había inventado toda la biografía y las memorias. Miente desde la primera página hasta la última. En la biografía, desde pequeño, no falta ningún ingrediente. Hay antecedentes psiquiátricos, nazismo, cárcel, evasión de divisas, en fin, ya da todo aquí. Sí, sí, hay de todo, y todo sucio y todo bastante oscuro, sin duda. Pujol engañó a quien quería ser engañado. Es la construcción de un mito a partir de una mentira. Pujol llegó a creerse sus propias mentiras. Sí, sin duda. Hay la enfermedad mental de Estatón con 12 años, que es una verdadera obsesión, pero esto no le quita ni un ápice a la clarividencia que tiene. Tiene con 17 años, escribe una carta, que está todo su programa político plasmado con 17 años, incluida la xenofobia. ¿Y cómo se explica que gobernara 23 años, más de la mitad del tiempo, con mayoría absoluta? Bueno, es nacionalismo, el catalanismo, es un elemento sentimental. Pujol encarna, con su paso por la prisión, la Cataluña víctima, la Cataluña ya ha perdido la guerra. Entonces, cuando se presentan las elecciones, se presenta como la internación de la víctima, ¿no? Y este victimismo continúa durante 20 y pico de años. ¿Cómo pasará Pujol a la historia? Yo afirmo que desde Pujol no va a quedar nada. Su gran aportación eran los Mossos, una policía con un futuro complicadísimo. Era la escuela, todos sabemos cómo es la escuela de la Cataluña, y era de B3. Es decir, bueno, todo esto pasará arriba o abajo. ¿Tú sensación es que la cosa va a peor todos los días? Yo fui de los que dije que esto podía acabar de dos formas, mal o muy mal. Todo el mundo dijo, no, era la época de la revolución de las sonrisas, ¿no? Y, bueno, cuando yo dije que eso iba a acabar en biote, todo el mundo se ría de mí. Ahora ya no se ríe nadie. No hacía falta ser profeta, simplemente había falta ser viejo.